Nosotros estamos encarando un proyecto político disruptivo y estamos ingresando a la quinta generación de la renovación 5.0 y acá hay dos depresiones. A mí me tocó ser gobernador hace bastante tiempo atrás, ahora me toca la tarea, la enorme tarea, y la orgullosa tarea que desempeño como un amigo, muy orientador de los misioneros, de seguir muy de cerca para que este proyecto llegue a todos, como lo está haciendo de manera, como dije, magistral, y siento el orgullo de los presos hoy de tener aquí a mi lado el gobernador más exitoso del país. Porque esto no ocurre en otros, y es obra de su gestión. ¿Y quién lo va a suceder? Que va a recibir todo esto en los nuevos desafíos nuestro candidato a gobernador, el doctor Herrera, y nosotros vamos a acompañar donde tengamos que estar. No hay problema con los lugares. El licenciado Pazalaco va a encabezar nuestra lista de diputados provinciales, aprovecho de decirlo. Se ha ganado su lugar. Yo voy a estar en algún lugar perdido, voy a volver a ser, pero no importa, lo importante no es el lugar. Gracias. 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 Gracias.